Hoy, lunes 18 de enero, cuando son las 9 y 50 de la mañana, nos encontramos específicamente en la vía Santa Cruz La Julia, dándole cumplimiento al plan integral de limpieza de todas las vías de acceso al municipio de Oceángel Lamas. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a nuestro gobernador Rodolfo Clemente Marcos Torres y a nuestro alcalde Eris Ramírez, seguimos trabajando para ti, vecinos y vecinas, porque todo junto es posible. ¡Venceremos! ¡Gracias!